Bueno, vamos rápidamente. Pereiro va a jugar mañana. Ojalá. Sí, Pereiro va a jugar mañana. Es un gran error de Gutiérrez. En el parque, Julio. Le tiene que mostrar a la gente... Es un gran error de Gutiérrez. Tiene que irse... Nacional tiene que valorizar institucionalmente lo que tiene para vender. Y al que tiene que recuperar es Afagunde. Se sabe que es el último partido de Pereiro. El último. No te va a dar lo que no dio hasta ahora. Conclusión, hay que hablarle a Afagunde. Que Afagunde entienda. Que se ponga las pilas que se ha titulado. Yo estoy de acuerdo con eso y se lo decía Alberto hoy. Sí, para mí... A ver, Rochete en el arco. Sano, Noguera, Polenta y Camilo Cándido. Diego Rodríguez con Jonathan Rodríguez. Federico Martínez, Zavala, Pereiro y Juan Ignacio Ramírez. Este es el equipo que perdió 3 a 0 con Líos. El mismo. Exacto. Y le ratifica la confianza. Sí, exacto. Pero no está jugando... A ver, hay una del balito. Mirá que soy gran defensor de Álvaro Gutiérrez. Gran defensor de Álvaro Gutiérrez. Señores, si ustedes se acostumbraron a jugar de una determinada manera, teniendo la pelota, con Repeto. Repeto está en este momento... ¿Dónde anda Repeto? En Santa Laguna, en México. En Santa Laguna, correcto. Ahora tiene que jugar de otra manera. En este equipo tiene que ser titular Teresa. Yo pongo a Teresa, Cándido lo paso de puntero, saco a Pereiro, soluciono el tema lateral izquierdo y te digo más, y pongo a Damián en lugar del Colo Ramírez. La verdad, yo... Sería demasiado, sería demasiado. Pero es que Nacional se ha transformado en un equipo totalmente anunciado. Sí, sí. No tiene velocidad, no tiene cambio de ritmo, no tiene sorpresa. Tiene que ganar, ¿eh? Nacional tiene que ganar en el parque mañana. Y ojo al gol, que este equipo no ha hecho un solo punto, el Metropolitano. A ver, la lógica dice que Nacional no pase por arriba, le gane por tres. No, no, no. Le dio batalla a todos, ¿eh? No sé si no pase por arriba. Le dio batalla a todos. Mirá que lo complicó a todos. No, no, yo te digo, a esta altura el hincha Nacional quiere igual que gane medio a cero, ¿no? Sí, claro. Pero lo que te quiero decir es, la verdad, sinceramente, muchachos, si se acostumbraron a jugar de una determinada manera, vamos a jugar de otra. Acá hay un jugador que se llama Treza, que corre, mete, los otros días, reventó una pelota de una chilena, contra el ángulo en el partido interior, había hecho un contragolpe brutal y definió notablemente. Aparte, Julio, lo pone por afuera y después se viene el segundo gol de Liverpool, ¿qué hace Gutiérrez? Pone línea de tres, al poner línea de tres y querer adelantar el equipo, Treza lo hizo retroceder, ¿entendés? Pobre Treza, igual así tuvo la situación más clara de gol. Tal cual, totalmente, la chilena esa, se pega en el ángulo. Bueno, tremendo. Vamos a ir ahora a... Tenemos otra placa, ¿sí? Para ir... Seguimos recorriendo usted, dígamelo, Valentín, así yo, en definitiva, voy anunciando todas estas placas que tenemos aquí, casi sin solución de continuidad. Yo tengo noticias del exterior después que quiero... Gastón Pereiro jugará mañana su último partido nacional. ¿Considerás que debe jugar, sí, 35% de titular? No, debe ser suplente, 65%. Mirá que Gastón Pereiro, terrible pibe, terrible pibe, terrible pibe, pero futbolísticamente, la verdad... Es terrible jugador, Julio. Muy gritante de poder dar lo que Nacional esperaba de él. Pero que mañana entregue lo último, que mañana entregue la cuota de calidad de fútbol. No, no, yo ahí estoy más con el pillo. Yo, la verdad, sinceramente... La gente paga la entrada para ir a ver a Pereiro mañana. Ah, por favor, Valentín, por favor. La gente paga la entrada para ir a ver a Pereiro. El tipo dio una muestra de amor en volver a Nacional. Pero nadie discute, Julio. Pero nadie discute eso. No, pero hay que discutirlo. La gente Nacional... Estamos hablando del amor, estamos hablando del rendimiento futbolístico. La gente Nacional paga la entrada para decir, ¿qué? Quiero ver más minutos de Damiani. Quiero ver a ver si ponen de puntero a Candido o no lo ponen. Quiero ver si recuperamos a Fagunde. Eso está pagando la entrada de la gente Nacional. No por Pereiro, que no hizo. Paga por Pereiro. Paga por Pereiro. La calidad también se paga. La calidad se paga. El hincha Nacional no paga mañana para ir a ver a Pereiro. Y ahí tenés el 65%. Exacto. El hincha Nacional paga mañana para ver al equipo, clasificar octavo de final. El 65% son los de Metropolitano, que no quieren que juegue. Son dichas de Peñarol. Bueno, aquí está la tabla de posiciones. 10 puntos para el DIM. Este es el equipo... A ver, el profesor Arias... Está canjeando jugadores para llegar ahora, para romper la cláusula, porque no podía dirigir por dos años y pico en Colombia. Él se comprometió a dirigir por dos años y medio en Colombia y a los seis meses vuelve a Colombia. Rompe la cláusula, rompe todo el profesor. El profesor Arias pasó del grupo de Peñarol al grupo de Nacional y le dan un equipo que está puntero. Pará, de cero puntos en la Sudamericana a diez puntos en la Libertadores. De tres salarios en contra... Me saco el sombrero, es el único técnico que metió diez puntos en menos de 24 horas. Y tres salarios porque lo cesaron, no renunció. Igual, Julio, a ver, Peñarol lo echó y él consiguió primero trabajo con Peñarol técnico. También es cierto. También es cierto. Bueno, el profesor Arias pasa de estar último con Peñarol y pasó de la Sudamericana a la Copa Libertadores. Exacto. O sea, de estar último en la Sudamericana pasó a estar primero en el grupo de la Copa Libertadores. Y estuvo a punto de ir al Barcelona de Ecuador. Bueno, lo que quiero decir es que agarra al DIN primero. Quiero ver qué es lo que pasa después de esta última. Pero sí que no va a jugar en la fase de grupo. Todavía no lo va a dirigir. Sí, bueno, pero ya está el... A ver, el aura y la energía del profe Arias ya está ahí. Ya está ahí. Para mal o para bien. Y ya el aura del profesor Arias está ahí. Pasó insólitamente de tener cero puntos en la Sudamericana a tener diez en la Copa Libertadores. No, no, esto es, la verdad, sinceramente, es difícil de poder interpretar. Bueno, Internacional 9, estos dos equipos juegan a la misma hora que juega Nacional. Sí. Con Metropolitano. Por eso decíamos que esto podía llegar a pasar, cosa que finalmente terminó ocurriendo. Que Nacional llegara tercero a la última fecha. Pero, aún llegando tercero, depende de sí mismo para clasificar porque juega con Metropolitano. Si Nacional gana, clasifica. Sea cual sea el resultado de este partido. Exacto. Y si empatan... Diga que Nacional los otros días le empató al Inter, faltando pocos minutos, ¿no? Ese resultado de derrota sí hubiese sido complicado para Nacional. Exactamente. Interés local, creo. Hay que decir que Nacional, si gana, clasifica. Y si empatan el DIM Internacional y Nacional gana 3 a 0, por ejemplo, Nacional clasifica primero en su grupo. Es la forma que tiene de clasificar primero. Golear a Metropolitano sí que empaten en Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!